Vemos como en toda la región latinoamericana, ahora sí todo el mundo se da golpes de pecho porque la Asamblea Nacional fue disuelta por Nicolás Maduro. Pero ¿dónde estaba toda esa gente cuando habíamos un montón gritando ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y seguían aplaudiendo y poniendo a Venezuela en el estandarte. Esto es lo que pasa con los socialismos. Ha pasado en la Unión Soviética, ha pasado en Corea del Norte, pasó en Cuba, pasó en Vietnam, porque no importa dónde se implemente, la receta siempre es la misma. Aniquilar tu propiedad privada, aniquilar tu vida y aniquilar tu libertad. A mí lo único que me sorprende de toda esta situación es la gente que está sorprendida. La gente que se queda en shock al ver que Nicolás Maduro disolvió la Asamblea Nacional en Venezuela. Señores, hubo gente que se los estuvimos diciendo y advirtiendo. Y hubo un montón de hipócritas en las organizaciones internacionales, en las fundaciones de estudiantes universitarios, de todas las universidades estatales marxistas que seguían defendiendo Venezuela. ¿No creen que es un poco hipócrita que ahora se sumen a decir ¡Uy, qué horror lo que está pasando en Venezuela! Cuando pasaron durante años ignorando lo que estaba ocurriendo. E incluso decían que, como era un régimen democráticamente electo, entonces los venezolanos se tenían que aguantar cualquier atropello. Yo no soy quien para decirles, este es el momento o lo fue antes. Cada venezolano sabrá lo que tiene que hacer. Pero yo les puedo decir que yo no existiría si mi familia no hubiera tenido la humildad de darse cuenta que no iban a poder quedarse a salvar el país. Si mis abuelos no hubieran tomado la decisión en 1960 de abandonar Cuba e irse a Guatemala, yo no existiría. Y si mi abuelo se hubiera quedado neciamente peleando en Hungría en los años 60, hubiera sido aniquilado en un gulag por la Unión Soviética. Llega un momento donde ya no quedan garantías de nada. Y yo no veo en la élite venezolana, que es la principal responsable de este caos, la élite académica, la élite cultural, la élite intelectual y la élite económica, no veo que tengan los pantalones de denunciar al socialismo como lo que es un régimen que abusa de las instituciones democráticas para luego aniquilar la república, la división de poderes y sobre todo violentar los derechos individuales. Porque el individuo es la minoría más pequeña que hay. Y no puede existir ningún colectivo que se diga defensor de las minorías cuando están dispuestos a violarle la vida, la propiedad privada y la libertad a la minoría más pequeña que hay, que es cada uno de ustedes. Así que les hablo con la experiencia de lo que les puedo hablar. En mi caso, yo no estaría viva si mi familia no hubiera tomado la decisión de darse cuenta que habían perdido su país. Y por eso lucho, porque en Guatemala no entre el socialismo del siglo XXI. Y cuando llegan los estudiantes sancarlistas a poner a Adán Chávez como el gran ídolo, como lo hicieron el año pasado, yo voy a estar ahí para luchar. Y cada vez que en mi país los sindicatos y las ONGs financiadas por europeos quieran expropiar, yo voy a estar ahí para luchar. Porque es lo que le debo a mi familia. Y eso sí, el día que Guatemala caiga en el socialismo del siglo XXI, por supuesto que voy a defender mi vida y me voy a marchar. Pero cuando me vaya, voy a quedarme con la satisfacción de por lo menos saber que mientras mi país se estaba derrumbando, yo tuve por lo menos el valor de hacer algo y de luchar. Y me voy a quedar con la satisfacción de saber que al menos hice todo lo que pude porque no ocurriera. Le pregunto yo a todos esos hipócritas que se quedaron de brazos cruzados mientras las violaciones en Venezuela eran constantes, si acaso ellos pueden decir lo mismo. Y a todas las élites venezolanas cobardes que lo único que hacen es hablar de más socialismo porque no tienen los pantalones de defender la propiedad privada y el libre mercado. Y a todos los hipócritas que estuvieron años aplaudiendo desde las universidades marxistas estatales, desde las oligarquías empresariales corruptas, porque acordemos que un empresario es el que tiene los pantalones para competir en un mundo globalizado. Un empresario, en cambio, es el mismo que financia estos regímenes. Y toda esa gente hipócrita que hasta ahorita está denunciando lo que se venía a venir desde hace años, ¿dónde estuvieron? Aplaudiendo como focas las violaciones que estaban pasando. Por eso es tan importante la batalla de las ideas, porque son las ideas las que moldean nuestra sociedad. Y cuando nuestra sociedad se queda sin personas que defiendan las ideas de la libertad, de la vida y de la propiedad privada, entonces todo lo demás sucumbe. Un país se derrumba cuando sus élites son las que no tienen los pantalones de defender la libertad de mercado, la propiedad privada y los derechos individuales. Y en el caso de Venezuela es vergonzoso ver que no hay una sola élite que haya tenido el valor de separarse de defender el socialismo. Aquí están las consecuencias.